Las bases que sostienen el puente sobre el estero Chinguere, ubicado en el kilómetro 17 de la vía Vinces-Junquillo-Matecito-Clariza, han comenzado a ceder, poniendo en peligro la vida de quienes transitan. El alcalde de Vinces, economista Cristian Villazagua, junto a los concejales, acudieron al sector para constatar la situación, declarando estado de emergencia en la zona. Por su parte, el alcalde manifestó que ha solicitado la solución al respecto de las entidades correspondientes. Hay dos tipos de alternativas. En cuestiones de esta situación de emergencia, se manejan los puentes veiles y también los puentes ya prearmados, pero que no son necesariamente como los de emergencia. Esos se demoran un poco más. He estado hablando con el señor prefecto, ha dicho que todavía tiene tiempo por la declaratoria de emergencia, a poder actuar de forma inmediata, pero necesita los sustentos técnicos. Ya vino una comisión también de la prefectura. Ustedes, como medio de comunicación, se han hecho presentes también. Nosotros y tenemos el departamento técnico que va a llevar un informe para poder darle a conocer al prefecto y que él haga la gestión necesaria. He hablado también con la Secretaría de Riesgo. Está viniendo una comisión para poder cerrar ya la vía y que no puedan pasar ya el tránsito pesado ni liviano de los carros, porque están poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía. Todavía tenemos gran cantidad de agua que está fluyendo por debajo del puente, debido a las últimas lluvias que hemos tenido, a la acumulación de agua y también porque se maneja el tema de las compuertas acá en Pabano. Entonces, esto también va a dificultar que tengamos una solución rápida e inmediata. Tenemos que esperar un poco que baje el nivel del agua para poder actuar. Según los moradores, el puente tiene aproximadamente 40 años y ha cumplido su vida útil y sus bases están socavadas. De 30 a casi 40 años tiene más o menos el puente, porque nosotros teníamos una camioneta que le llamábamos Paloma y fue la primera vez de carro que pasó cuando le hicimos ese puente. No ha tenido nada de mantenimiento ese puente. Estamos pidiendo la autoridad que nos vengan a construir rápido ese puente, porque está en una zona peligrosa. No podemos andar arriesgando a toda la gente que se pase encima de los carros. Estamos preocupados con la situación porque el puente está a punto de caerse y tenemos hartos estudiantes de tres años que van a pasar ahí por el puente y tenemos los estudiantes de la escuela. Los concejales Marcos Sotomayor, Cesario García y Pensilvania Alburqueque coincidieron en el recorrido que se necesita la intervención lo más pronto posible. Es muy lamentable lo que está sucediendo, conversando con el alcalde. Se está declarando en emergencia, ha conversado también ya con el prefecto y se ha tomado la correctiva de que debe de declararse en emergencia. Completamente preocupados con el tema, sabemos que esta es una vía importantísima que comunica la provincia del Guayas con la provincia de Los Ríos, exactamente con nuestro cantón. Esto es parte de la parroquia Antonio Sotomayor, pero vemos que el puente ha cumplido con su vida útil y que es imposible que siga manteniéndose. O sea, el alcalde lo acaba de declarar en emergencia, creo que es lo que hay que hacer. Hemos trasladado hasta acá esta clariza a verificar en qué condiciones está el puente. Nos podemos dar cuenta que prácticamente ya está intransitable. Pedimos a la ciudadanía la calma respectiva. Ya el prefecto mandó a hacer una evaluación a unos ingenieros de la prefectura. Esperamos que en los próximos días se les dé solución a este problema. Cabe indicar que este puente conecta la provincia de Los Ríos con la provincia del Guayas.